Hay localidades, por aquí y por allá, pues que han influido en el hecho de la vida de uno y tiene su importancia y generalmente son lugares en los que uno ha estado por lo menos. La cosa es que cuando un sitio en donde nunca has estado influye en tu vida, algo turbio tiene que suceder. Es el caso. Esta es una población que se llama Navarra de Medellas, que está en la provincia de Madrid, en la parte llamada la Sierra Baja. Y allí, allí, pues sucedieron unos hechos muy desagradables para aquí. Y le digo, tengo que desahogarme. ¿Cómo me desahogo? Pues voy a hacerle una canción. Hombre, ya está bien. Y bueno, pues esta es la canción de desahogo, sobre Navarra de Medellas. No es fácil decirlo. Con práctica, sí. Cuando fui infiel, lo fui noblemente de hotel en hotel. Cuando fue ella, lo fue por sorpresa en Navarra de Medellas. Jesús, que traje un tío en la sierra, la tía divin, un poco serrán, un novio perpetuo durante el verano. A volver a miel, con casa en jardín, tomillo y esquilero, romero y patrín. Aroma sin fe, cuando fui infiel. Lo fui por la miel de las lunas de miel. Cuando lo fue ella, bebía el sangre y le comían pa' él. Sin un buen arroz, no entraba en materia su lobo, pero antes de ir al grano. Al grano quería su cuerpo serrán. Y aquí una gambeta, y aquí un mejillón. La vida es bonita y es dulce, pero pasa del borrón. Cuando fui infiel, lo fui por pasar de una piel a otra piel. Cuando lo fue ella, lo fue que egoísmo por besa más fe. Claro, en eso, lucir el palmito cuando hace calor, mostrar el verano. Su cuerpo de sudor se ha cerrado. Y aquí, 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 aquí. Así es la que un día, se fue la calor. Su cuerpo se enfría, se enfría su amor. Septiembre es traidor. Cuando fui infiel, fui fiel a mí mismo, que era mi papel. Cuando fui infiel, cuando fue ella, en mi alma tan dura, quería ser meña. Que a mí le ahí, dice mi española, estoy espectacular. Un poco cerrado, un desmejorado, un amigado. Su amor veranera, añora cupido. Tomillo, estriero, romero, salmón. Pues mira, mi pli